pues bien amigos si les gustan las bajadas locas revienten ese botón de likes con todo pues listo anda agarramos el tren para cortar un poco la distancia porque el sol está bien matón entonces me ahorré unos 5 kilómetros de trayecto aproximadamente saliendo de aquí vamos a pelear otros 3 kilómetros hacia arriba va a estar cabrón pero va a valer la pena bienvenidos banda a un nuevo vídeo en las calles de tonalá de las calles más más locas y salvajes por ahí tenemos unos buenos spots para street para bmx street y pues nada banda el día de hoy vamos a buscar las bajadas más locas en tonalá la gente que vive aquí en jalisco ya sabe que eso es verdad las bajadas más locas las encuentras acá pues también es el lugar donde la seguridad pues está bien chapa no pero aún así es un barrio que vale la pena explorar de hecho en uno de mis vídeos más populares con más de un millón de reproducciones es aquí en tonalá así que por esa razón se merecía una segunda oportunidad pero en esta ocasión traemos una bici más apta para el terreno mi nueva mtv que ahorita les voy a hacer un mini bike check pues bueno amigos vamos a hacer un bike check esta bicicleta es una polygon el modelo es de 7 del 2017 trae un shock y palanca de tres piezas shimano trae 10 velocidades frenos hidráulicos llantas 2.50 y 2.80 adelante horquilla rock shock trae una potencia corta lo cual es bastante bueno y bueno el manubrio y algunos detalles no me gustan tanto pero comenten abajo qué cambios le puedo hacer entre ellos pues estos grips tampoco están chidos pero bueno es lo que hay para empezar espero que les guste esta bici como les digo comenten abajo comenten abajo algunas actualizaciones que estaría chido para esta bici el modelo es sisq como les digo 2017 está bastante bueno aluminio 60 61 bueno amigos estas subidas son de las más cabronas que hay así que no los quiero aburrir vamos a hacer una toma rápida de esta subida pues bueno banda llegó la hora de la parada intermitente para hidratarnos porque la subida y el sol si están mucho más cabrones de lo que pensé la verdad ya tenía mucho sin venir pedaleando hasta acá y bueno ahora estoy recordando lo cabrón que están las subidas pero lo divertido es que también vamos a encontrar buenas bajadas va a valer la pena el esfuerzo así que acompáñenme pues bien amigos tonalá pese a que es un barrio bravo siempre ha sido famoso por sus riders buenos riders han salido de aquí conozco a varios muy talentosos y está chido de repente que el talento brote en todas partes no ya estamos por llegar al spot vamos a llegar al famoso cerro de la reina es un cerro dentro de lo que cabe está chido para bajar y de ahí nos vamos a introducir a tonalá y agarrar las bajadas locas de tonalá así que va a estar chido banda ahorita estamos en el periférico de la ciudad estamos con unos 20 cuadras con los 32 grados o 33 grados si no me equivoco máximo 35 está haciendo mucho calor pero pues aquí estamos banda vamos a subir todo este desmadre vamos a ver qué pasa en estos momentos de mi vida me arrepiento de no tener una pick up 4x4 así que no estoy seguro si abrir un go fund me para que me apoyen a comprarla la podemos usar entre todos banda esto está bien cabrón nunca había hecho unas bajadas locas desde un cerro esta es la primera vez la verdad es que no me lo esperaba el calor está muy intenso pero vamos a ver qué onda pues listo banda llegó el momento de bajar de ser mi suerte que va a estar cabrón esta onda lo interesante de la montaña es que traemos una buena suspensión con la mtv y también traemos unos buenos frenos hidráulicos que definitivamente van a ayudar mucho más listo banda vamos a darle vamos a hacer que valga la pena este subidón que dimos esa bajadita estuvo buena pero va a estar sencilla comparada con las que vienen así que vamos a darle bien ¡Gracias! Este cruce está bien cabrón, ¿eh? Vamos bien banda, vamos bien. Sin miedo al éxito banda. Y recuerden que mi risa es risa de nervios, no es risa de satisfacción. Bueno, sí un poco de las dos, ¿eh? Amigos, tenía mucho que no montaba una bici doble suspensión. Se siente muy bonito. ¡Gracias! 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 Valió la pena, ¿eh? Cada subidita, cada subidón. Todo lo que sudé valió la pena por este momento. ¡Gracias! 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 está de locos y subir está de locos así que si este video tiene más apoyo vamos a regresar a Tonalá porque todavía faltan más bajadas, más cabronas y más barrios locos que explorar con la MTB así que es muy importante que comenten abajo para saber si este video les gustó la misión del día de hoy llegó a su fin es hora de volver a casa espero que les haya gustado este video, suscríbanse para más y pues que más les puedo decir mantengan su sana distancia estos días y no hay de otra banda, a seguir rodando mientras se pueda y no hay de otra banda, a seguir随